¡Eddie, Eddy! ¡Lo mismo, Diego! ¿Verdad que sí? ¡Lo mismo, Diego! ¡Vean los chupolabrios! ¡Oh! ¡Ay! ¡Supers! ¡No en pie! ¡Ya, ya! ¡Pues estamos! ¿No? ¡Piquitos de oro! ¡Porque están todos maricones! ¡Irspín! ¡No planches! ¡Que no hay quien seque! ¡A la revés very! ¡No hablas, cigadá! ¡Y cigadá nos saca carcos! ¡Saludos de los chupolabrios! ¡Buenos, mis chupolabrios! ¿Para qué no te van a pedir? ¡Oye, yo no tengo niñones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora, ya, ya! ¡Ahora, no me vienes allá! En un descanso de la filmación de los hombres de México, con una de las columnas vertebrales de la comisión de Juan Pablo. Estamos caracterizados de hombres.